¡Vamos! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entrescendiente. Soy una ladrona hábil. Tú mismo lo viste. Cierto. Y te agradecería que te unieras a los asesinos para aprovechar mejor ese talento. Supongo que debería, ¿no? No puedo vivir siempre del fruto de otros. Hostia, qué nombre tienes, cabrona. Hostia, cabrona. Hostia, cabrona. Hay más gente como tú. No es necesario que tengas miedo. Déjame compensar tu amabilidad con acción, asesino. Si me aceptas, me uniré a tu causa. Vale. Si la tía funda viera todo esto. Supongo que es una nueva forma de moverse. ¿Por qué se puede pasar? Un poco viejo para dar saltos, ¿no? Oye, 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 oye. ¿Y esa gente dónde sale? Mierda, no quiero más. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. 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 Oye.